De seguro eres como yo, y pensabas que estas toallas tenían un solo uso. Pero estas toallitas se pueden usar para otras cosas, y ya verás por qué te lo digo. Para empezar este truco, echaremos sobre la toalla desinfectante para pisos, después agregamos suavizante para telas, y esparcimos por toda la toalla con nuestros dedos, y por último, echamos un poco de la fragancia que más te guste. Ahora cortamos en tres partes. Lo que tenemos que hacer, es quitar la etiqueta de atrás, y pegar una en el gavetero, esto ayudará a que tu ropa huela muy bien, por mucho más tiempo. La segunda, la colocamos en el armario o closet, cerca de la ropa, o por tu zapatera, verás como el olor siempre se mantendrá en tus prendas de vestir. La tercera, la colocamos detrás del televisor, esto hará que tu casa y habitación huela muy rico, y todo el que te visite pregunte que qué haces para que tu casa esté tan olorosa. También puedes colocar una en tu baño, ya sea en algún lugar que no se vea, o dentro del zafacón, de esta manera. Espero que este truco te haya sido de mucha ayuda y aprendizaje. Califica este truco del 1 al 10. Hasta aquí el video de hoy, Dios les bendiga a todos.